Acabo de decir que aquel de Pantel era el más grande y era que no había visto este. O sea, qué inmensidad. Miren sus colmillos, lo grande que los tiene. ¡Mis otros viajeros! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Si de casualidad no me conoces y es tu primera vez por acá, me presento. Yo soy Verónica Weffer y hago videos de viajes. En esta oportunidad continúo esta gran aventura por el continente africano. Sigo en Sudáfrica y en este video estoy justamente en la entrada de uno de los espacios naturales más importantes del mundo entero. Y es que, mis viajeros, hoy vamos a visitar el Parque Nacional Kruger, que es la casa de muchísimos animales salvajes. Así que continuamos haciendo safari, pero esta vez de manera independiente. Yo alquilé un carrito y uno va a ir solito en su carrito buscando y buscando leones, leopardos, elefantes, jirafas y cualquier animal salvaje que se te ocurra. De hecho, estoy llegando y ya estoy viendo babuinos, monos. ¡Uf! Esto está con mucha emoción, con mucha adrenalina. Así que desde aquí, ¡comenzamos! ¡Hola, monito! ¡Mírenlo allá arriba! ¡Ven! ¡Baja, por favor! ¡Es demasiado lindo! Todo blanquito, así. Está hermoso. Ahorita lo hago zoom para que los vea. Ya yo entré aquí, me pidieron los datos personales, el pasaporte, llené los datos del carro y creí que tenía que pagar la entrada al Parque Nacional, pero me dijeron que no es aquí, sino el campamento, que yo tengo mi reserva. No sé exactamente cuántos minutos está, pero sé que justamente desde ya comenzamos a disfrutar todo el recorrido. ¡Vámonos! Bueno, viajeros, primero comienzo contándoles que acá en Sudáfrica se maneja del lado contrario, lo que resulta un poco incómodo, sobre todo con la palanca. Aquí ya estamos dentro del Parque Nacional y la velocidad permitida en asfalto es de 50 kilómetros y cuando no está del asfalto, sino de tierra, es de 40 kilómetros. Pero yo creo que voy a menos porque uno tiene que ir viendo de lado a lado a ver qué nos encontramos. Ya prácticamente acabo de entrar y vi una jirafa, vi unas cebritas, pero estaban bastante lejos, así que espero más adelante poder encontrarlas más cerquita. Uno se emociona demasiado cuando vas en la carretera y ves una filita de carros parados, ahí hay algo porque ahí están todos haciendo fotografías y acabo de encontrar uno. Así que voy frenando, vamos a ver, vi impalas. Esto es lo que más onda, miren, monos, babuinos y por aquí. ¡Guau, miren! Aquí vienen las girafas, vamos a pasar justo a mi lado, ¡qué emoción! ¡Hola! Viajando con Vero, suscríbanse a mi canal. ¡Guau, qué inmensa! Venía manejando y frené de una cuando me encontré con este hermoso elefante. Miren, ahí va caminando. Por lo que veo está solito, no va la familia, sino el tranquilito. ¡Qué hermoso! Ahora están de este lado de la vida, yo me paré. Esto sí está la manada de elefantes comiendo, unos están pasando por delante, otro está justamente atrás. Aquí siento que sí, me voy a quedar un rato. ¡Guau! No sé cuántos son, yo creo que como cinco o seis. ¡Guau, viajero, es increíble la cantidad de animales que he visto! Esto supera mis expectativas porque todos los videos y todos los vlogs que había leído antes de venir para acá decían que tenías que tener mucha paciencia porque como han visto, esto es una vía y no tienes permitido entrar a las áreas verdes como tal, sino simplemente andar y andar hasta que algún animal se aparezca. Yo me traje unos binoculares y prácticamente no los he utilizado porque he visto los animales muy, muy de cerquita y por lo que veo lo que más abunden son elefantes porque he visto muchísimos elefantes, que es uno de mis animales favoritos, ya se los he dicho, y ha sido espectacular. ¡Gracias! ¡Gracias! Al fin la primera parada, ya necesitaba estirar mis piernitas, hace tanto rato manejándolas tenía como dormidas y la verdad ya tenía mucha hambre. Yo les recomiendo que si ustedes van a hacer este viaje, se traigan bastantes snacks en un bolsito porque todo lo que había recorrido pues no había visto absolutamente nada, nada para comer y no estaba permitido bajarse, obviamente. Yo me traje algunas barritas de proteína y ya me había comido dos y ya, eso no me quitaba el hambre. Aquí, por lo que estoy viendo en la pizarra, el menú es de comida así rápida, como sanduichitos y cosas así, pero bueno, cualquier cosa para mí está bien, voy a aprovechar de ir al baño, estirar las piernas, comer rapidito y seguir con la aventura. Medajeros, fueron unas 7 horas manejando hoy y de verdad que estoy agotada, pero al mismo tiempo feliz de todos los animales que pude ver. Acabo de llegar a mi campamento porque no sé si les comenté, pero una de las reglas del Parque Nacional Kruger es que máximo a las 6 de la tarde tienes que estar en tu campamento y luego si quieres hacer algún safari nocturno, ya no lo puedes hacer de manera independiente sino pagándole a un guía, yendo con un grupo de personas, imagino que para garantizar tu seguridad. Este es el campamento donde me voy a quedarse, una cabañita bien bonita, así que vamos a entrar para mostrárselas. Buenos días mis viajeros, son las 6 de la mañana y ya tengo toda la energía y como no, si me quedo dormida a las 7 de la noche, siento que recargué demasiado mis baterías, lo necesitaba, necesitaba dormir y la verdad dormí bastante rico, el aire enfrío bastante, sin embargo cuando me desperté vi la lencería a la sábana y estaba como medio sucio pero bueno, dormí delicioso. Vine aquí como al restaurante del campamento para desayunar algo antes de irme y resulta que abre todo a las 7, así que bueno me voy a ir sin comer nada y espero por ahí encontrar cualquier cosita para desayunar. Esta es la mejor hora para ver animales cuando el sol apenas está comenzando a salir, porque bueno, ellos se ven más. Cuando está haciendo mucho mucho calor, al mediodía, a las 2 de la tarde, ellos se esconden un poquito, así que vámonos y deseen mi suerte. Esta mañana comenzó súper movida, tengo tan solo 3 minutos que salí al campamento y ya vi un montón de girapas y miren la cantidad de cebras que hay, incluso acabo de ver una cebra bebé, que eso sí hace, uff, que no lo veía y es tan hermosa. Ayer como eso de las 3 de la tarde estuve en un camino de tierra y no tuve mucha suerte, no vi muchos animales, pero pienso que era porque estaba haciendo demasiado calor, el sol estaba muy fuerte, porque hoy, bien tempranito, si he visto muchos animales, está bastante fresquito, de hecho voy con el vidrio abajo y está siendo fresquito. Y lo que les quería comentar es que a pesar de que es un camino de tierra y uno tiene que ir a máximo 40 kilómetros por hora, la vía está bastante buena, tomando en cuenta que tengo un carro chiquito y no he tenido ningún problema. Acabo de hacer una parada porque manejando veo cómo va pasando de un camino a otro un montón de impalas, contamina algunas cebras y venían como todas nerviosas, fíjense que todavía están pasando algunas de ellas corriendo y yo supuse que venía un león o algún depredador atacándolas porque era muchísimo todo lo que venía. Me voy a caer un ratito aquí para ver si luego puedo ver algo. No puedo creerlo, creo que es uno de los elefantes más grandes que he visto en mi vida y estoy aquí parada y venía caminando yo el carro y yo como ¿qué hago? ¿Retrocedo o qué? Y se quedó ahí tranquilito comiendo. Sus colmillos son inmensos. Es increíble lo chiquitita que me siento dentro de este carro con un elefante así de grande al lado. ¡Oh, miren qué bello! ¡Qué inmenso! Acabo de decir que aquel elefante era el más grande y era que no había visto este. O sea, ¡qué inmensidad! Miren sus colmillos, lo grande que los tiene. ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Qué inmenso este elefante! Ahora me pasé para la parte de atrás del carro y hasta lo apagué porque acabo de encontrar dos leones que están justo abajo de aquí el arbusto. Están acostaditas. Normalmente, por lo que he visto y por lo que he leído, los leones a esta hora están como más descansando debajo de una sombra. Me voy a acercar para que ustedes la vean. Miren, justamente ahí están acostaditas. Yo quiero quedarme aquí un rato a ver si tengo suerte de que se levanten un poco y se vean mejor. Pero estamos bastante cerca. ¡Guau! ¡No se paró! ¡Es demasiado grande! ¡Está atrás de mí! ¡Guau! ¡Guau! ¡No puedo creerlo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Aquí está limpio para ver eso! Y ahí tengo la leona. ¡Es inmensa! ¡Súper grande! ¡No puedo creer lo cerca que está! ¡Miren, es grandísima! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! he hecho una parada principalmente para estirar las piernitas que ya las tenía dormidas para desayunar porque ya tengo hambre ya son las 10 y media de la mañana estoy en cocodral bridge esta es una de las tantas puertas del kruger y también es un campamento es un café tiene una tienda y lo más importante es que hay una estación de servicio entonces voy a aprovechar para echar gasolina para recargar combustible espero que haya algún omelette algún huevito algo así porque en serio no se imaginan el hambre que tengo aquí me quedo no sé descansando unos 10-15 minutos y seguimos buscando más animales salvajes no había omelette mis viajeros ni siquiera había desayunos como tal sino sanduichitos y cosas ya preempacadas en la nevera me compré un sanduichito de jamón y queso y bueno engañé el estómago un poquito aunque no era lo que me estaba esperando voy a comprar un cafecito también para que no me des sueño el resto del día y lo que sí me gustó es que tiene una tiendita súper variada con muchos recuerdos ropas cosas del kruger que está hermoso y los precios están bastante buenos ahora bien algo que no había leído en ningún blog ni había visto ningún vídeo del kruger y que lo van a ver aquí es que ustedes pueden comprar su pasaporte del kruger está hermoso cuesta cinco dólares y te van colocando los sellos en cada parada que vayas haciendo yo no lo sabía y ya me perdí como tres cuatro paradas algo también importante fíjense lo que dice aquí adelante que es área de malaria por eso es importante que traigan su repelente estén siempre con mucho mucho repelente aunque si les estoy sincera yo no he sentido muchos mosquitos por lo menos en esta época que yo estoy viniendo que es en marzo no sé si he tenido suerte o es que soy mala sangre y no me pica pero siento que es un recuerdo hermoso que se pueden llevar miren todo está decorado te van poniendo los sellitos es hermoso algo que me he dado cuenta en cada parada que he hecho esta especie de una cartelera con los animales que todos queremos ver y te ponen como cada animal de un color por ejemplo los elefantes son verdes acá está todo el mapa del kruger y por ejemplo yo acabo de ver muchos elefantes y agarro esto lo colocó a lo vi por aquí y lo colocó aquí pero como yo soy tan desubicada no sé exactamente dónde lo viéndose mejor no voy a confundir a la gente acabo de ver una familia de jabalí son cuatro chiquititos y la mamá iban todos en filita y me extraño demasiado que no salieran todos corriendo para que normalmente ellos son muy nerviosos y aquí están tranquilitos buenos días mis viajeros hoy con toda la energía para ver rinocerontes por favor deseen mi suerte ayer vi muchos animales salvajes desde cerquita pero cuando uno hace safari la gran meta es ver a los cinco grandes que son los leones los leopardos los elefantes los búfalos y este que me ha faltado los rinocerontes ellos están en peligro de extinción por los cazadores sin embargo he leído que el kruger había probabilidades de verlo de hecho ayer me encontré con un español que me dijo que recién los acaba de ver y cuando me fui a ese lugar ya no los vi pero según recomendaciones locales hay una reserva natural donde las probabilidades de ver rinocerontes es mucho más grande se llama hulhulwe no sé bien cómo se pronuncia les voy a dejar el nombre aquí abajo lo cierto es que me viene tempranito hasta acá y voy igual en mi carrito manejando viendo de lado y lado a ver si hoy tengo toda la suerte de conocer y de ver por primera vez los rinocerontes quiero llorar se lo juro qué emoción después de no sé cuántos días haciendo safari se ha logrado el objetivo acá al fondo tengo dos inmensos rinocerontes acostaditos miren qué lindos ahí refrescándose del calor wow me conformaba con ver uno y aquí hay dos siento que no hay nada más maravilloso que ver a los animales salvajes y libres en su hábitat natural me siento demasiado feliz mi viajero afortunada bendecida de haber podido conocer ya los cinco grandes me faltaban los rinocerontes y cuando planifique mi viaje a áfrica vi que en el kruger había muchas posibilidades de verlo yo estaba muy ilusionado y no los encontré aquí apenas llevo unos 20 minutos quizás manejando y aquí están súper cerquita como les comenté es tan difícil encontrarlos porque están en peligro de extinción por los seres humanos que los cazan ni siquiera por comida sino para quitarle su cuerno y luego llevarlo a la venta es súper lamentable pero bueno quiero que compartan este momento conmigo y que se suscriban al canal para más momentos así wow mis viajeros después de los cinco minuticos esperando ya se acaba de parar uno de ellos quiero que levante su carita para ver su grandeza su cuerno yo supongo que es una pareja que esta que está acostadita aquí es la mujer este es el macho porque es mucho más grande ya necesitaba estirar las piernas así que me vine a hilltop esto acá es un campamento es un restaurante aquí puedes recargar gasolina hay baños obviamente entonces es como para hacer una parada comer que tengo mucha hambre y aparte la vista desde acá es hermosa es espectacular y mientras que ordeno mientras que pido mi comida y mientras que almuerzo pues capaz puedo acercarse el guadalimanito por aquí tenía muchísima hambre mientras que esperaba mi comida pedí una malteada que me provocó porque vi que en la mesa al lado la pidieron y bueno para comer pedí un grab con pollito y popas fritas pero la verdad que habían bastantes opciones ya pido esto porque era lo más rápido de pescado pollo carne y eso es punto a favor para esta reserva porque en el kruger los días que estuve todo lo que vendieron cosas como sándwiches ya fríos hamburguesas pero comida comida no encontré así que esto me gustó ahora sí vamos a probar qué tal acabo de encontrarme con un elefante grandísimo estaba bastante lejos y me paré unos tres minuticos por eso les llevé que tener un poco de paciencia y se acercó mucho más y de cerca obviamente se ve mucho más imponente se ve su grandeza pero me da cosita porque está solito no hubo ningún elefante cerca mis viajeros hasta aquí este vídeo verán mi cara de cansancio de agotamiento y han sido muchas horas manejando siento que las piernas se me duermen porque obviamente una de las reglas es que no te puedes bajar sino solamente en los lugares permitidos como donde fui que les mostré al restaurante y así pero pues son muchas horas sentadas y siento que las piernas se me duermen ahora bien mis recomendaciones si vienen a Sudafi que quieren vivir de este safari de forma independiente comiencen por el kruger porque en el kruger aunque no vi rinocerontes vi muchísima más cantidad de animales y cerca es decir en el kruger al menos en mi experiencia no pasé mucho rato sin ver animales aquí vi rinocerontes muy fácil pero por ejemplo vi nada más dos elefantes y estaban medio lejos no tan cerquita vi muchas cebras pero a lo lejos en cambio en el kruger siento que la emoción es más constante aquí pasas rato sin ver rinocerontes y cuando ves sientes que vale demasiado la pena porque están los rinocerontes los ñus los búfalos ya no me puedo quejar pero mi recomendación comiencen por el kruger y después por acá la van a pasar genial como ven necesitan de un alto alto presupuesto porque esta entrada lo que cuesta son 12 dólares el alquiler del carro lo encuentran desde 25 dólares y es todo lo que necesitan ustedes se pueden traer su comida de hecho y comer en el carro y no gastar absolutamente nada hay hospedajes de 40 dólares la noche 30 dólares la noche así que es cuestión de planificarse y hacer ese sueño realidad de hacer un gran safari en áfrica con los cinco grandes yo me voy mis viajeros ustedes no se pierdan el próximo vídeo porque seguimos recorriendo el continente africano con más aventuras no olvides darle like suscribirte y comentar chau chau